Te vi llegar del brazo de un amigo cuando entraste al bar y te caíste al piso Me tiraste el pingüino, me tiraste el sifón, estallaron los vidrios de mi corazón Te vi bailar, brillando con tu ausencia sin sentir piedad, chocando con las mesas, te burlaste de todos Te reíste de mí, tus amigos escaparon de vos y a mí me volvió loco tu forma de ser A mí me volvió loco tu forma de ser, tu egoísmo y tu soledad Son estrellas en la noche de la mediocridad, me vuelve loco tu forma de ser A mí me volvió loco tu forma de ser, tu egoísmo y tu soledad Son joyas en el barro de la mediocridad Viniste a mí, tomaste de mi copa, me sonreíste así, nadando en tu demencia No sabía qué hacer, te traté de besar, me pegaste un sopapo y te pusiste a llorar Y a mí me volvió loco tu forma de ser, tu egoísmo y tu soledad Son estrellas en la noche de la mediocridad, me vuelve loco tu forma de ser A mí me volvió loco tu forma de ser, tu egoísmo y tu soledad Son joyas en el barro de la mediocridad Son joyas en el barro de la mediocridad